Hola ¿Quién sabe? Me sentí desde el primer abrazo que conté con ti Que ahora, nuestros sueños, finalmente se van a ver Estas estrellas, solo una cosa que todos quieren Estas en las barras y a través de la pequeña escala de la pared El restaurante es amor Sí, todo lo que estamos buscando es amor de alguien más A rosa, a glance, a touch, a dance A look in somebody's eyes to light up the skies They opened their words and said it really A voice that says I'll be here and you'll be alright I don't care if I know just where I will go Cause all that I need is this crazy feeling I wrapped up out of my heart Think I wanted to stay City of stars Heart to shine in just for me City of stars You never shine so brightly Thank you Thank you Take it